¿Está grabando ahí, Carlito? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Dale gente como los campeones olímpicos en Miami, Florida. Estamos aquí improvisando el recorrido de Miami. Estamos llegando a Miami y estamos mostrando la Florida. La Florida entrando a la penúltima de los Iguacanes, 4904, Nueva York. Un saludo acá para los integrantes de la Florida. Un saludo acá para el mundo. Si se ve el agua bacana. Desde las aguas de... Pónchela, pónchela, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta.